hello mis amores como están todos ustedes sean todos bienvenidos a creando con paola vamos a hacer un unboxing de una pistola de silicón así que vamos a abrir me llegó súper rápido yo lo ordené la semana pasada super rápido pata tapa cata tata tata o manual está con Faith oui 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 esta es la Lili, Lin y Lili pistola de silicón miren que chulada y mucho pero mucho silicón bastante silicón, ordené mucho silicón porque de verdad que necesito, ya no tengo este silicón es para yo creo que lo haga ojo, esto vino en un paquete so, este silicón es para tela para tela este silicón es, esto es silicón de glitter y este es silicón de colores wow, que se puede hacer con silicón de colores vamos a ver que más hay ok silicón clear silicón claro más silicón claro este trae 12 este trae 50 y este trae uff este trae 100 de verdad que yo necesito silicón porque estoy utilizando mucho el silicón ahora entonces necesito silicón ya la caja no trae nada más solo es eso aquí está lo que ordené y muchos de ustedes se preguntan se han preguntado y me han preguntado también donde consiguen esta hermosura esta hermosura tú no la puedes conseguir en Amazon ni en Walmart ni en Michaels ni en Joan ni Hobby Lobby ellos la marca de Shorebunder esta marca que está acá esta que está acá Shorebunder son los únicos que tienen esta pistola yo sé que ya tengo esta pistola pero la cosa es de que quería obtenerla otra vez porque ya la otra está súper extremadamente sucia y necesitaba otra para mis videos pero también quería aprovechar y hacerles un unboxing y también dejarles saber a ustedes en donde la pueden encontrar para que ya sepan en donde comprarla porque muchas chicas no encuentran esta pistola cuando la ven en los videos y todo eso no la encuentran porque creen que la venden en Amazon en en Joan en Michaels aunque sería chulo de que lo vendieran allá pero de verdad que está súper barata yo creo que cuesta 25 dólares creo yo si yo no me no me no me recuerdo son 25 dólares que cuesta so de verdad que el precio está súper bueno para lo que te da para lo que te ofrece los colores están hermosísimos y también aquí la punta sale todo finito que eso es lo chulo también aquí está trae su cordoncito trae las instrucciones acá si tú eres nueva con esta máquina pues yo la primera vez en tiktok yo conecté esto esto lo conecté yo acá aunque o sea se vale pero pero el punto es utilizarlo sin cordón entonces era acá que tenía que conectarlo acá en esta parte para que entonces se calentara y y y ya después utilizarla pero miren que belleza I love it I love it I love it love it me encanta me encanta me encanta me encanta miren que chulada y mis amores acá debajo les voy a dejar el enlace eviten dejarla prendida que eso fue lo que hice por error y les voy a enseñar la que tengo la que tengo desde un principio la primerita que me compré porque quiero que vean lo feo que se pone cuando uno la deja prendida esta es la la primerita y no se ve mucho en el en la en la no se ve mucho 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 aquí en la en la cámara porque la cámara es de muy buena calidad pero en realidad oh my god like se puso bien fea eh miren acá y yo no quiero estar enseñando eso todo el tiempo entonces lo pensé mucho lo pensé bastante y aquí eh le coloqué otro otra cosa si se pueden dar cuenta hay dos metidos porque no tenía yo no tenía cosa am silicón largo y estaba haciendo un proyecto y necesitaba silicón pero si eviten 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 lo más que ustedes puedan dejarla prendida sin querer ok porque de verdad que se pone fea 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 y para que se le quite eso like tiene que dejarla prendida que mate it's too much porque yo le limpie un poco pero en realidad estaba super sucia super 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 sucia miren acá bueno mis amores espero que hayan aprendido sobre esta pistola de silicón donde encontrarla que no hacer en donde conectarla para que cuando la obtengan pues sepan cuidarla porque yo no la cuidé como tenía que hacerlo espero que les haya gustado este video no se olviden de darle like de suscribirse compartan este video para que más chicas sepan en donde conseguir esta pistola de silicón nos vemos en la próxima bye bye